Y en este día donde 124 familias reciben las llaves de sus casas vamos a escuchar las palabras de nuestra Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano Silvina Batakis Hola, buenas tardes a todos y a todas En primer lugar, felicitarlos a cada uno de los adjudicatarios de estas viviendas que hoy empiezan una nueva vía, como hablábamos con algunos de ustedes que pudimos recorrer sus casas De ahora en más, todo es más fácil La verdad que quienes hemos transitado mudanzas continuamente sabemos del valor que tiene tener el techo propio y como decía recién el Intendente, transformar esta casa en hogar Es el sueño que empieza desde el primer día que uno ve que hay movimientos de suelo que uno empieza a escuchar que va a haber un proyecto de vivienda uno empieza a tener ese sueño Y hoy se concreta con esta entrega de llaves Así que muchas felicidades para todos ustedes Agradecerles a cada uno de ustedes porque nos permiten de alguna forma colarnos en ese sueño que todos ustedes tuvieron Así que gracias por eso Agradecerle al señor Intendente por su cálida bienvenida Como siempre, las charlas tan ricas Contarles a cada uno de ustedes también que tienen un Intendente que para bien de ustedes, como dijo recién que nos va a seguir llamando a cada uno de nosotros Es un Intendente que todos los días nos llama sin diferencia horaria, sin diferencia de días para pedirnos algo para ustedes Y en eso creo que nosotros tenemos que hacer una valoración especial porque como también se decía recién, el Estado presente es un Estado que gestiona para la gente Y en ese sentido agradecerle a Juan Manuel por ser el Intendente que es para mejorar la vida a cada uno de ustedes Nosotros estamos convencidos de que el Estado tiene que ser un Estado presente Y en ese sentido hoy estamos entregando viviendas que fueron iniciadas a nivel nacional en la gestión anterior Y como dijo nuestro Ministro de Educación cuando estuvimos en Tandil Sin embargo, hoy acá, como en aquel momento en Tandil hay un Estado que está ausente Y ese Estado es el Estado Nacional Ese Estado Nacional que en la cabeza de Santiago Maggiotti, de Cato cuando estuvieron a nivel nacional hicieron millones de obras y que hoy están abandonadas, lamentablemente De las casas que Santiago Maggiotti dejó prácticamente para terminar hay 16.000 viviendas abandonadas en la provincia Con la necesidad que hay de hábitat en la provincia la verdad que la decisión de discontinuar esas obras es una decisión que encierra muchísima crueldad Muchísima crueldad para todas las familias de la provincia de Buenos Aires que comparten con ustedes ese mismo sueño que hoy ustedes están concretando ¿Y por qué tenemos un Estado ausente a nivel nacional? Porque este gobierno que hoy tenemos no tiene como objetivo mejorar el bienestar de vida a cada una de las personas Nuestro gobernador Axel Kicillof y por eso le agradezco que nos haga trabajar con tanto ahínco cada día tiene como objetivo fundamental cada mañana y cada día mejorar el bienestar de cada uno de los habitantes de la provincia de Buenos Aires Ese sin dudas es un objetivo político y es la política la que tiene que transformarle la vida a la gente y cuando nosotros tenemos ese objetivo político indicado por el gobernador cada uno de los días de nuestro trabajo la verdad que nos ordena mucho la agenda Nosotros hoy veíamos no solamente la verdad que la ambulancia el camión para la recolección de residuos sino que en cada una de las viviendas están todos los ministerios presentes y eso básicamente es porque nuestro gobernador nos exige tener un Estado presente pero que sea un Estado eficiente, honesto que sea innovador, que sea creativo y la verdad, pucha, si no tenemos que ser creativos con esta asfixia financiera que está recibiendo hoy la provincia de Buenos Aires porque tenemos un presidente que nos dice que el enemigo público número uno suyo es nuestro gobernador En esa frase básicamente y en esa intención del presidente lo que vemos es que todos los bonaerenses sufren por culpa de eso y la verdad que los bonaerenses no son enemigos de nadie nosotros queremos trabajar codo a codo articuladamente con el gobierno nacional por supuesto con los gobiernos municipales y entre todo el equipo que conformó nuestro gobernador, nuestro querido Axel Kicillof para que ustedes estén mejor y eso hoy es el reflejo con las composteras, con los árboles con el kit de botiquín que nos envía nuestro ministro de salud con la biblioteca que nos envía nuestro ministro de justicia que la realizan los reclusos con toda la bibliografía, todos los libros las mandalas para que los chicos dibujen la constitución nacional que hay que leerla por supuesto pero sobre todo la tiene que leer nuestro señor presidente en ese sentido garantizarles garantizarles que nosotros vamos a seguir trabajando así cada uno de estos días porque eso es para los cuales ustedes eligieron a nuestro señor gobernador y es lo que nos pide todos los días vamos a seguir trabajando así para que ustedes puedan concretar muchos más sueños así que felicidades gracias por permitirnos ser parte de esta fotografía que seguramente va a ser inolvidable para cada uno de ustedes muchas gracias muchas gracias ministra Silvina Batakis y ahora llegó el momento tan esperado el de cumplir sueños porque vamos a comenzar con la entrega de llaves de las viviendas a las familias del distrito invitamos a recibir su llave a Lessis Torps con su compañera de vida Florencia Menujou a ver dónde están en el policía de la provincia de Buenos Aires se desempeña acá en la comisaría de ranchos nos acompañan su hijita Jean-Loc de un año y seis meses su hijo Daniel de tres años y Alexia de nueve años tienen el número de casa cincuenta y tres ella es repostera hace torta mesa dulce para cumple de quince les pasamos el Instagram de paso que es rincón casero así la van a seguir Alexia hace patinaje en el campo de deportes y a Lessis es instructor de defensa personal da clases en su casa y a domicilio y hace peluquería también de niños y adultos hace de todo a Lessis tienen una perrita boxer de la Isa que va a venir a vivir con ellos y lo primero que van a hacer cuando se muden es llorar de alegría y emoción eso nos contaba a la familia fuerte ese aplauso recibiendo la llave de su casa van a hacer un asado también por supuesto y sabes que Alexia que está con la llave en la mano sacó el número de casa en el sorteo el 4 de agosto tienen una alegría inmensa que no tiene explicación nos decían que están recibiendo felicitaciones para la familia Torps Menjou les contamos que además en las casas les van a recibir una biblioteca con libros para los chicos mapas para colorear ediciones bolegrenses ahí está la foto para el recuerdo de este momento muchas gracias felicitaciones todas las fotos van a estar en el Instagram del sin hábitat PBA fuerte ese aplauso vamos a llamar a la siguiente familia que va a recibir las llaves de su hogar Ana María Colona Anita dice que le dicen con su nieta Marena de 19 años su nieto Marcos Pérez de 17 años van a vivir los tres acá ese es el Calita vende ropa y calzado hace 22 años todas y todas la conocen miren ese aplauso tan fuerte esa emoción porque es una alegría colectiva la vivienda y tiene algo en la mano que ahora les voy a contar ella es jubilada de monotributista Marcos hace básquet en el CEP y a Marena trabaja en un supermercado ella trae la bola con el sorteo que le salió la pelotita número 62 en la casa soñada porque es una esquina ella quería la casa de la esquina la estaba viciando y le salió y le trae la pelotita con el número 62 que es el número de su casa tienen cuatro perros que van a vivir con ellos Mina Balto Jamil y Aila y ella hacía 22 años que alquilaba una casita con el local de ropa y zapatos tenía un contrato hasta diciembre el lugar se vendía nos contaba que iba la gente a ver ahí está recibiendo la llave de su casa Anita lo primero que va a hacer es poner plantas un jardín y después un lechón con toda la familia así se celebra en ranchos el intendente quiere ir a comer lechón también todo el foro lo está feliz compartiendo esa inmensa alegría de Anita de todas las familias que están representando las 124 familias y nos gusta conocer un poco todas las historias donde vamos les contamos también de cada casa tienen un botiquín de primeros auxilios ya van a encontrar todo llamamos ahora a la familia Camila Villar y Walter Viola que tienen a Benjamín de 5 años a Francesca de 3 años y Mateo de Uránio están las hermanas y papás de Camila también la casa número 78 les tocó Walter hace un poco de todo ahora trabaja en el bañil va a hacer cosas en la casa por supuesto más adelante una habitación para los chicos Camila hace repostería comida en su casa tienen un food truck que ahora van a tener lugar para por nuevo porque las casas son amplísimas hacen milanesas hamburguesas licuados panchos y ahí está también les tocó una casa de la esquina Camila sacó la bolilla Huenja hace gimnasia artística en la escuela de gimnasia artística y Fran hace ballet danza clásica tienen un perrito fito que se va a mudar con ellos porque las mascotas son parte de la familia vivían en lo de papá de Camila de prestado y ahí están levantando las llaves de su casa lo primero que van a hacer sentarse a tomar unos mates y algunas pizzas caseras con la familia felicitaciones a toda la familia muchas gracias vamos a llamar ahora a Esteban Escobar con Yamila Sabatíe con su hijo Bautista de 7 años Bautista de 3 años que está con la casa del 91 el software de camión va por toda la provincia de Buenos Aires transporta menudencias Yamila trabaja en la casa no tiene mascotas todavía están de prestado en una casa de amigos y lo primero que van a hacer es una comida con toda la familia ahí está Esteban con Yamila Bautista Bautista la llave de su casa a su nuevo hogar una alegría inmensa donde va a encontrar también libros un ejemplar de la constitución nacional o la constitución de la provincia de Buenos Aires también tienen de todo plantas nativas bonaerenses para plantar y ahora vamos a llamar a recibir las llaves de su vivienda a Dayana Medina con Guillermo Francioni se acompaña a sus hijos Paula de 20 años Andonera de 16 Juan de 7 Santi de un año y medio toda la familia recibiendo el número de casa 109 ella trabaja en su casa y hace repostería cortas para vender Juan fue al fútbol en Los Pájaros en ese club nos contaban no tiene mascotas y estaban alquilando pero se les había ido mucho al alquilar a 180 mil pesos así que y lo primero que van a hacer va a ser plantar un árbol y hacer un jardín y ahí reciben a Dayana Medina en su casa en este momento inolvidable Dayana Guillermo Juan Paula Antonella Antonella Santi Felicitaciones en este hermoso día recibiendo ayer en su casa sacan las fotos del recuerdo de este momento otro fuerte aplauso porque vamos a llamar a Romina Paz ¿a dónde está Romina? con su compañero está Brian Ponce su hijo de 7 años Paz Hanna de 11 años Paz Nayara de 10 Adolfo su compañero también están la mamá y los hermanos que también reciben casas la casa número 29 les tocó ella es remisera y hace changas también se gente telar tienen 3 gatitos y un perro y estaban desprestados lo del padre después alquilaban también lo primero que van a hacer poner árboles compartir en familia ahí están toda la familia y los hermanos también de Romina que reciben casas y Romina trajo un regalo una pashmina tejida en telar María se lo regaló la ministra Silvina Batakis que ahí ya se la puso hermoso una artesana y ahí recibe la llave de su casa Romina y toda la familia hermoso momento soñado derecho a una vivienda felicitaciones a todas las familias a las que ya recibieron y a las que van a seguir recibiendo las llaves de sus casas hoy estamos muy felices de los actos más lindos que hacemos por toda la provincia conociendo las historias de las y los bonaerías